No nos equivocamos, es un jugador increíble, es el enganche que necesitamos. La idea del día de es darle a los jugadores una formación integral. Lo que siempre soñamos fue para los halcones. ¿Listo? Listo. Te presento a tus compañeros. Tú soy la única estrella de los halcones. Nada ni nadie va a cambiarlo. ¿Y lo vas a hacer? Lo voy a mandar de vuelta a su pueblo. El señor Mariano González Gabo, el protagonista absoluto de Once, conmigo. Gracias por este ratito para hablar de la serie, hablar de tu carrera, hablar de muchas cosas. Gracias. Un placer, Javi. Estoy un poquito congestionado. Me importa. Espero que eso no afecte, pero... No afecta, no afecta, no afecta para nada. Bueno, hablemos de Gabo y qué relación tiene Gabo con tu vida, porque Gabo está encontrando de alguna forma el éxito. Vos estás protagonizando, Mariano, una serie que es un éxito. Te contaba recién que los varones, los chiquitos, más allá de las nenas, pero los varones encontraron una serie y eso está bueno también. ¿Cómo estás viviendo vos hoy el día a día con Once? No, la verdad, increíble. Esas repercusiones que están teniendo con los varones, la verdad, a nosotros nos ponen muy feliz porque era lo que apuntábamos. De lo que me preguntás, la verdad que es un poco loco porque hay un paralelo, ¿no? Medio raro entre lo que le está tocando vivir al personaje y lo que irónicamente me está pasando a mí ahora en mi vida con esta gran oportunidad y sueño que se me dio. Así que, pero muy tranquilo. La verdad, estoy tratando de que sea una etapa muy tranquila, de vivirlo lo más día a día posible. Cosa de también, viste, a veces es tan fuerte todo, te cambia todo tanto, tan rápido que nada, no quiero perder ese eje personal. Tal cual. Mariano, ¿y cómo era tu relación con el fútbol? Seguramente jugabas, pero acá tenías que ser mucho más profesional. ¿Cómo fue el armado del personaje con respecto a la disciplina? Sí, bueno, yo la verdad que mi background era completamente como deportista, como futbolista. Yo desde chiquito que venía entrenando con el sueño de ser profesional un día. Así que cuando me enteré de esta serie se me alinearon. Todo. Sí, de una manera rarísima, que era justo la actuación, que era lo que me estaba haciendo, y el fútbol, que era lo que venía haciendo hace mucho tiempo. Así que me fue muy fácil adaptarme a todo lo que era lo deportivo, el aspecto deportivo que era, obviamente, un puntapié importantísimo para toda la serie. Pero sí hubo que adaptarse a la hora de grabarlo, porque grabar fútbol no es jugar fútbol. Totalmente. Entonces era muy copado todo el tema de grabar las escenas, pero también hubo un gran aspecto de coreografía que había que hacer también para que todo quede visualmente de la manera que queríamos. Y esas coreografías, seguramente hay gente en la casa que no sabe cómo se hace, cómo es el detrás. Sí. ¿Cómo se genera esa coreografía? Que nosotros vimos y parece un partido de fútbol, que no lo es, pero ¿cómo la trabajan? Es una gran pregunta y la verdad que te diría que hay mucha gente involucrada en ese proceso. Tenemos desde un coach deportivo que con el equipo de guión deportivo van diseñando qué quieren hacer. Después eso se lo presenta al director que visualmente crea la apuesta. Y entre todos los actores también vemos cómo quedaría de la mejor manera, no solo visualmente bien, pero sino que sea real. Es algo genuino a la hora de ver el fútbol también. Y es un proceso, como te digo, que tiene varias etapas, desde cómo se escribe una jugada hasta cómo se plantea, hasta después el director cómo decide armar la apuesta. Y nosotros que la verdad nos da mucha libertad a la hora de hacerla también. Sí, sí, sí. Implementarla. Está bueno. Mucho trabajo. Mucho trabajo. Y hablando del trabajo, ¿recordás en esta primera temporada alguna escena que dijiste, la leíste, dijiste, ¿cómo lo hago esto? ¿Cómo lo voy a resolver? A ver, por ahí es una escena más dramática, por ahí es una escena futbolística, pero ¿te acordás de algo que te haya pasado? Sí, qué buena pregunta. La verdad que las que más le tenía miedo yo eran las futbolísticas. Aunque irónicamente mi fuerte era más el fútbol que la actuación. Pero era porque hay como algo del personaje que es como espectacular y un poco mágico, que bueno, a la hora de resolverlo futbolísticamente hay que hacerlo, ¿no? Pero también hay toda una contención deportiva y profesional que te lleva, por ejemplo, si haces un centro chilena, yo nunca grabé fútbol, me intriga a ver cómo lo íbamos a plantear. Pero llegando el día, la verdad que se hizo mucho más fácil de lo que me imaginaba. Y a la hora tal vez de actor me pasó lo opuesto, leer cosas que no se me hacían tan complejas y capaz llegar a decir, ah, esto no es tan fácil. Si tuvieras que elegir un personaje dentro de la serie, vos sacándote como protagonista, ¿quién sería el personaje que te gustaría interpretar? Oh, qué difícil. Sabés que yo, el primer personaje que castíe fue Lorenzo. Sí. Y siempre me queda un poquito la semilla. Como un álbum, me gustaría. Un álbum de Lorenzo. Y Lorenzo, algo que me gusta, me encanta de esta serie es que los personajes, más allá de que pueden tener un estereotipo, ¿no? Un poco normal, tiene muchos matices y van cambiando constantemente. Entonces, Lorenzo, que hoy en día capaz se puede presentar como un antagonista, no es el antagonista común, tiene muchas capas. Y me gustaría explorar como mi parte opuesta, si se quiere. Sí, estaría bueno. Me gusta. Bueno, si tuvieras que elegir un futbolista profesional. Lionel Messi. Lionel Messi, ya está, no sé lo que voy a mandar. No sé qué vas a preguntarle. Para que hagas voz de Lionel Messi, para que hagas el personaje en una biopic cinematográfica. Ah, wow. ¿A quién elegirías? Sí, la verdad que Lionel Messi sería. ¿Sí? Me quedo. Me quedo. ¿Sabes por qué? Porque no solo me apasiona él como jugador, sino que la historia es tan interesante. Sí, obvio. Él a los 11 años tuvo muchos conflictos que los clubes capaz no quisieron invertir en él. Se animó con su familia a ir a España y estaba todo el conflicto de que si volvía se queda. Y explotó. Tiene una historia él también tremenda que estaría buenísima, de buenísimo de explorar. Bien, para ir cerrando. Películas favoritas del señor, de Mariano. Yo tengo una película favorita, un poco vieja, italiana, se llama La vida es bella. Sí, hermosa película. Buenísima. Roberto Benigni. Sí, exactamente. Pero Star Wars también, fanático de todo, la verdad. Me cuesta elegir una película. Y hablando de series, sacamos 11, eh. Sacando. La sacamos del listado. ¿Qué estás viendo? Me encantaba una que se llamaba 24, 24. Sí, claro. Bueno, volvió. Volvió, volvió, volvió. No está tan buena. No está tan buena como la original, es verdad. Y Stranger Things, lo nuevo, está en esta piel. Los amo. Sí, ahora se nos acerca la próxima, así que... Sí, sí, sí. 31 de octubre. Exactamente. Ya, no queda nada. No queda nada. Bueno, María, muchas gracias. Placer total poder hablar. Y bueno, que sigan los éxitos. Gracias, Javi. Con 11. Un placer la entrevista y espero que nos volvamos a ver. Seguramente. Chao. Gracias, eh. Gabo, yo te vi jugar en tu pueblo. Sé lo que sos capaz de hacer. Los halcones tienen que ganar todos los partidos, ¿me entendiste? Gabo está marcando valores muy bajos, Francisco. Por primera vez en la vida me da miedo entrar en una cancha de estufo. Lo importante es el camino, Gabo, y el tuyo recién empieza. No necesito física. Yo hago magia. Si salimos a la cancha a hacer lo que sabemos hacer, que es jugar al fútbol, nadie nos va a parar. Vamos halcones. No lo pienses más. Es ahora halcones.